Yo ese lapso de concentración no lo acabo de entender, con el Atlético de Madrid tampoco, aunque finalmente ganase 0-3, pero creo que no fue un buen encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos Futfem. Gracias por estar acompañando un nuevo directo aquí en Twitch, si estáis viendo esto más adelante en Youtube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo y que si sois nuevos en el canal, os suscribáis y activáis las notificaciones para no perderos nada. Si queréis estar también en todos los directos como este, seguidme en el canal de Twitch, Marcos Futfem, en todas las redes sociales. Vamos a hablar de estos cuartos de final disputados en la Copa de la Reina, ya tenemos semifinalistas, los cuatro equipos que estarán en esa Final Four todavía no sabemos dónde, por cosas de la federación pues ya sabemos que van a su ritmo, no sabemos dónde se va a disputar esa Final Four, pero sabemos que los cuatro equipos que estarán en esas semifinales y final serán Real Madrid, Atlético de Madrid, Alhama y Atleti Club. Cuatro partidos distintos con componentes distintos, con contextos distintos, vamos a ir comentando, analizando brevemente lo que sucedió en cada uno de ellos, empezando por el partido entre Alhama El Pozo contra Granadilla Tenerife, como veis en imagen terminó con victoria del conjunto local, del conjunto murciano, un encuentro yo diría muy del estilo de los del Alhama en casa esta temporada. Podemos decir que quizás fuese la eliminatoria más igualada, ¿no? favorito, quizás por clasificación y por entidad del equipo, podría haber sido el Granadilla, pero hemos visto esta temporada que el Granadilla no está siendo tan sólido como en anteriores años y que el Alhama te compite los partidos. El Alhama, excepto algún encuentro esporádico en la Liga, ha dejado partidos muy igualados, se lo ha puesto, ha vendido cara a su derrota y por ejemplo, en esta trayectoria en Copa de la Reina, ha eliminado a Valencia, ha eliminado a Levante, son dos equipos de parte alta de la tabla o de mitad alta, sobre todo el Levante, ¿no? y los encuentros. Hay varios equipos en la Liga que me dan una sensación similar, ¿no? Que quizás no tengan tanta creatividad en centro del campo, no tengan las armas como para ser un equipo poderoso que lleve la iniciativa, que tengan mucho balón, pero a la vez, entre el campo, el contexto de Guadalentín es un campo césped artificial y bastante pequeñito. El contexto hace que haya partidos de mucho ida y vuelta, de mucho juego en las áreas y en los que el equipo local lo que propone es ¡Gáname! Yo no voy a perder el partido o voy a intentar no perder el partido, voy a intentar no cometer errores, voy a intentar arriesgar poco, quizás no me voy a imponer en el juego, pero te voy a apretar en cada jugada, vas a tener que estar muy bien en tu área, vas a tener que no cometer errores y vas a tener que hacer muchas cosas bien o determinadas cosas bien para ganarme el encuentro. A veces, pues eso les ha salido mal y están perdiendo partidos y están en zona baja de la Liga, ¿no? Lo normal es que los equipos importantes o los equipos de mitad alta de la tabla te ganen el partido por una cuestión de talento, por una cuestión de al final acabar haciendo más cosas bien. Pero hay otros encuentros en los que en ese contexto de que pasen pocas cosas, que se equivoque el rival, no nos vamos a equivocar nosotras, les acaba saliendo de cara. Y creo que este es un partido prototípico de ese estilo, de ese encuentro, ¿no? No es que la Lama llegase mucho a campo rival, no es que tuviese un sinfín de ocasiones, no es que fuese superior como tal al Granadilla, pero sí que aprovechó una ocasión en la que el Granadilla no está bien en defensa, no logran despejar un balón, lo caza Aldrich Quintero y marca el 1-0. Por cierto, Aldrich, futbolista que ha llegado en este mercado de invierno y que le está dando mucho a la Lama. Ahora hablaremos de la Lama, por cierto, próximamente, la próxima semana, en ese podcast que estoy trabajando, ese podcast quincenal, una de las secciones, la sección principal, vamos a decir, va a tratar sobre la Lama, sobre el ascenso a primera, sobre esa consolidación o cómo les ha costado puntuar en primera división y cómo van soltándose poco a poco y veremos dónde llegan, más esta Copa de la Reina que está siendo espléndida. Mientras que el Granadilla, en este encuentro, por ejemplo, sí que tuvo más opciones. Creo que a veces dependen demasiado de María José Pérez, dependen de la veterana atacante. Está poco acompañada, yo creo, en fase ofensiva este año porque sus acompañantes no están generando tanto peligro como la pasada temporada o como en anteriores temporadas. Y cuando no está de sobresaliente, cuando tiene un buen partido, pero quizás no es ella la que desequilibra, se queda un poco corto el Granadilla, que igualmente tuvo sus opciones. Laura Martínez volvió a estar bien para evitar el empate, pero no lo consiguió. Se quedó corto el Granadilla. No hizo, como decía al principio, no hizo suficientes cosas bien como para llevarse el encuentro. Y el Alhama, las que hizo, las hizo bien y por eso tenemos al Alhama en las semifinales, que es, no sé si decir un hito histórico, porque ha habido equipos humildes, modestos, que también se han plantado en semifinales y finales, pero desde luego tiene muchísimo mérito lo del equipo murciano. Bueno, ese era el primer encuentro de cuartos de final. Vamos al segundo, que tenía como protagonista a un equipo de segunda división. Tenía como protagonista a Osasuna, enfrentándose al Athletic Club. Y como decía por aquí Silvia por el chat, el equipo que mejor jugó fue Osasuna. A ver, no sé si el que mejor jugó, pero quizás el encuentro más igualado fue este Osasuna-Athletic. Tengo que reconocer que solo vi la primera parte y de la segunda he visto fragmentos, ¿no? Pero la sensación era que veías el resultado al descanso, que estaba 1-0 a favor del Athletic en ese encuentro, y decías, qué mala suerte para Osasuna, ¿no? Porque tuvo muchas ocasiones, creo que llevó la iniciativa del partido. Hubo jugadoras que me dieron la sensación, yo evidentemente ya sabéis que no me da tiempo a ver nada de segunda división o prácticamente nada. Hubo jugadoras o veía jugadoras que decías, esta futbolista podría estar en primera claramente. Y al Athletic, como siempre, le falta un poquito de pozo, también es un equipo muy joven. A veces tiene ese tipo de errores de inexperiencia y realmente podemos decir que tuvo la suerte porque Osasuna tuvo cuatro palos, tuvo alguna ocasión muy, muy clara. El Athletic, es cierto que aprovechó las suyas, que quizás defensivamente a Osasuna le faltó también un poquito de solidez, pero yo creo que es un resultado doloroso para Osasuna porque ves que se han quedado cerca, ¿no? Ves que lo han podido tener ahí. No es el único equipo que estuvo en la eliminatoria y, de hecho, si miramos todas, todos los equipos que acabaron eliminados tuvieron sus opciones, ¿no? Pero quizás Osasuna fue el que más cerca estuvo o el que más veías que, con un poquito de suerte, con un poquito de precisión, sí que se podía haber llevado y haber llevado a... haber llevado al Athletic a prórroga o a quedar eliminado perfectamente. Respecto al Athletic, cuya trayectoria en Liga también está siendo irregular, pero esto puede ser un paso anímico bestial porque el Athletic, recordemos, siendo un equipo histórico, no ha ganado nunca Copa de la Reina. Tiene una opción, si no va a ser favorito, porque evidentemente Real Madrid y Atlético de Madrid van a ser los favoritos, estás a dos partidos, estás a dos partidos de poder ganar un título. Ojito. Va a estar muy bonita las semifinales y la final de la Copa de la Reina. Y vamos a los dos partidos de los equipos, como hemos comentado, los equipos favoritos a ganar la competición. Ya desde que no está inmerso el FC Barcelona, eliminado por esa alineación indebida, pues Real Madrid y Atlético de Madrid, yo diría que en este orden, son los favoritos a ganar el torneo. Empezamos por el encuentro del Real Madrid en Villarreal. Ante un Villarreal que en Liga no está bien, pero que también tenía una oportunidad aquí. Y yo creo que no se la creyeron como tal. Desde la alineación, yo creo que es Aramonforte, hay un partido muy importante en Liga este fin de semana. Y yo creo que desde la alineación dijeron, bueno, vamos a ver si no perdemos el partido. Vamos a ver si no perdemos el partido. Y ya luego, segunda parte, si se va alargando el partido, ya veremos si lo podemos ganar. Pero de momento, vamos a ver lo que sucede, que el partido importante es el otro, porque el Villarreal, evidentemente, lo va a tener complicado, lo iba a tener complicado igualmente para ganar la competición y no dejan de ser más partidos y más minutos en las piernas. A mí, el Real Madrid, que sea clasificado, no me gustó, no me gustó nada. Me parece que empezó bastante bien el encuentro, pero que con el paso de los minutos se fue diluyendo y la sensación, y para mí esto es lo peor que... la peor sensación que puede dar un equipo, y me pasó, tanto con Real Madrid como con Atlético de Madrid, fue de lo vamos a ganar porque somos mejores. Pero lo importante no es esta competición, sino la Liga. Recordemos que va a haber un Atlético de Madrid-Real Madrid este fin de semana en la Liga Española, pero la sensación de... no quiero decir desgana, porque también puede que estén acusando cansancio de ya estamos entrando en tramo final de la temporada, el desgaste se puede ir notando, hay jugadoras que han rotado poco, puede que eso se note también, pero yo mentalmente veía a los dos equipos, tanto Atlético de Madrid como a Real Madrid en sus respectivos... en sus respectivos encuentros, con cierta complacencia. Con cierta complacencia, y luego les ha salido bien, evidentemente, porque los dos se han clasificado. Pero yo pensaba que le iban a dar más importancia a este... a este torneo. A este torneo teniendo en cuenta que un pequeño desliz, y el Real Madrid ha estado ahí, sí, al final ha tenido más ocasiones, ha dominado el encuentro, pero un pequeño desliz y te podías haber ido... te podías haber ido fuera y hubiera sido una oportunidad histórica perdida. Yo ese lapso de concentración no lo acabo de entender, con el Atlético de Madrid tampoco, aunque finalmente ganase 0-3, pero creo que no fue un buen encuentro. También hay que tener en cuenta que el Villarreal... el Villarreal es un equipo muy curioso, porque se ha dado cuenta de que quizás no hay equipo suficiente como para tener, y menos en este tipo de encuentros, ¿no? Sara Monforte empezó la temporada queriendo ser un equipo muy alegre, un equipo muy presionante arriba, que tuviese mucho balón, y no le daba para ello. Y ha retocado cositas del plan, y ahora es un equipo que se repliega mejor, que se ordena mejor, y que, como decíamos antes, que obliga a los rivales a haz cosas bien. Pero es que le falta solidez defensiva. Vemos muchos errores a nivel defensivo en el Villarreal. Lo estuvo a punto de aprovechar el Real Madrid en las botas de Ester, en un balón cruzado, ahora hablaremos también de la línea defensiva del Real Madrid, pero un balón cruzado me parece que es de Claudia Florentino, que Ester se planta sola y luego no define bien, la saca Elena de Toro. Pero hubo varias jugadas de este tipo, que no son jugadas en las que hagas mucho daño, pero simplemente lo blando que está el rival defensivamente acaba propiciando que sea una ocasión clara. El gol llega en un balón parado, se pone 0-1 en el Real Madrid, y ahí ya sí que aparecía, porque hasta el 0-1 había habido ocasiones, pero tampoco había sido un asedio. No había sido el Real Madrid va a acabar ganando esto sí o sí. A partir de 0-1 la sensación al espectador era bueno, ahora con 0-1 el Villarreal tendrá que exponerse tendrá que exponerse un poquito más y el Real Madrid aprovechará porque no le va a quitar el balón el Villarreal, simplemente se va a tener que abrir un poco más a ir a buscar el balón. Pero el Real Madrid yo creo que no entra en una complacencia de esto está ganado, de estamos 0-3 y ya está, y ya lo tenemos hechísimo y el rival no va a hacer nada y el Villarreal se mantuvo en el partido. Hay que tener en cuenta que sí, que al Real Madrid le faltan las dos centrales titulares, le faltan Rocío Galvez y Cácerin Sousa y a nivel defensivo creo que está sufriendo cuando le atacan. Creo que con balón, con balón, para mí, Claudia Florentino e Iván Andrés con algunos detallitos, no, pero creo que estuvieron bien, creo que tampoco contribuye a un desarrollo positivo de cuando el Real Madrid tiene balón que tus laterales sean Svaba y Kenti Robles que luego lo haremos un poquito más de Sofía Svaba pero al final te va a costar un poquito más progresar pero las centrales en ese sentido creo que estuvieron bien pero faltó un poquito de chispa. También vemos a una Karola Mbouir que va a seguir siendo decisiva por el talento que tiene pero no, parece que ha bajado un peldañito, ¿no? que no está apareciendo tanto en los partidos y sí que está tomando alguna decisión alguna decisión errónea. Entonces, en ese impas, en ese momento que puede estar también puede contribuir el hecho de, como digo, tener un partido importante o que se considera importante en ese derbi frente al Atlético de Madrid el fin de semana de, bueno, no vamos a exprimirlos al máximo pero en ese sentido de, bueno, tenemos más balón pero tampoco estamos generando demasiado el Villarreal cuando logra lanzar hacia arriba sí que te puede llegar a hacer daño el Villarreal se metió en el partido. Llegó el tanto del empate en propia puerta de Ivana que si no tiene bastante crítica hasta ahora pues le sucede esto y se va a la prórroga y tiene que disputar una prórroga el Real Madrid. Al Villarreal tampoco le venía bien la prórroga porque como digo también tiene un partido importante el fin de semana pero son más minutos sobre las futbolistas y creo que hay una corriente general en el Real Madrid de que hay pocas futbolistas en su mejor momento que no es que hiciera un mal partido que no es que haya jugadoras que estén mal pero que quizás no están en ese pico de forma. Lo vemos con Atenea lo vemos con Olga lo vemos con Carlos Faltan las centrales y en ese contexto es cuando te entra Linda Caicedo que si había si había alguna duda el gol vale es un gol que entre comillas puede marcar cualquiera no es un gol de empujar de llegar en una buena jugada del Real Madrid entro también Maitorov por cierto que como siempre Maitorov siempre que entra desde el banquillo te mejora te mejora la circulación de balón y te permite tener más llegada pero eso si había duda de Linda Caicedo igual no está todavía porque lleva tiempo parada porque es muy joven Linda te da ese extra de movimentación de encarar y le falta todavía automatismos le falta entenderse mejor con las compañeras pero no es por el gol pero si que la vimos con ese dinamismo y con esa capacidad de cambiar cosas es más sencillo cuando entras desde el banquillo con el rival con el rival cansado pero a mi me volvió a gustar mucho la futbolista colombiana y viendo el contexto del equipo a ver yo no sé si está para disputar 90 minutos pero pero si que la veo entrando cada vez más ya si que la veo entrando cada vez más ya dice Jojarola Caroline sigue marcando goles pregunta a la lama si por eso que a ver Caroline es tan buena que incluso y no vamos a decir es que está mal pero no está ese nivel de intervención importante cada 5 minutos de partido como veíamos a principio de temporada puede seguir siendo una futbolista decisiva pero igual este partido es el peor que le he visto a Caroline Weir con la camiseta del Real Madrid en los que ha tenido el Real Madrid más capacidad de tener balón de tener ocasiones ¿no? dice Inés Linda que Izeo está con un nivel por encima del equipo no sé si por encima claro habría que verlo en 90 minutos pero a mí me ha dejado me ha dejado muy buenas sensaciones muy buenas me ha dejado muy buenas sensaciones en estos en estos pocos minutos que ha que ha tenido ¿no? finalmente se clasifica el Real Madrid que en definitiva tiene que ser lo importante pero también hay matices como para como para un uy para un para un no estar tan tan satisfechos pese a haberse clasificado Marta pregunta ¿hubo fuera de juego en alguno de los goles? lo he leído por ahí pero no sé en el de Esther desde luego no en el de Esther hay una toma muy buena que a ver y si llega a ser fuera de juego hubiera sido milimétrico ¿no? hubiera sido por poco pero no está no está en fuera de juego yo también lo había leído y y cuando he visto esta mañana el encuentro porque lo he tenido que ver repetido ayer estuve estuve en el cine durante durante este encuentro cuando lo vi había visto que había habido cierta controversia y no es fuera de juego en el segundo tendría que volver a mirarlo pero por lo menos en el remate de Linda no sé si en la asistencia hacia Sofía Svava por cierto Sofía Svava se va del partido con una asistencia de gol en un gol importante pero a mí es que me sigue pareciendo una jugadora limitadísima para lo que debe ser la exigencia del Real Madrid no sé si es que yo estaré obsesionado con la futbolista danesa pero me parece que defensivamente no es una jugadora que aporte solidez y que ofensivamente más allá de la llegada por capacidad física de despliegue que tiene luego sus llegadas al área no son no son determinantes no te pone buenos balones al área constantemente o no te filtra buenos balones a mí se me sigue quedando muy corta igual que Kenti Robles últimamente en esta última temporada temporada y media eso respecto al partido del Real Madrid el del Atlético de Madrid 0-3 frente al Granada victoria clara victoria cómoda hasta cierto punto pero también dejando una sensación de es que no quiero decir pasar del tema ¿no? pero de que no importaba tanto y si en el caso del Real Madrid la copa puede ser muy importante porque puede ser el primer título de la historia de la sección en el Atlético de Madrid es la manera de dar un poco de lucidez en una temporada que no está siendo buena que estás a 11 puntos de clasificarte para la Champions y si eres superior al Granada porque el Granada es un equipo de segunda división supuestamente lo vas a ganar el partido tienes un partido importante contra el Real Madrid el fin de semana pero la sensación de tranquilidad aquí no pasa nada no nos jugamos nada lo vamos a ganar igualmente a mí me dejó una sensación bastante bastante negativa el Atlético de Madrid y daba la sensación de que lo iban a ganar igualmente simplemente por talento ¿no? y porque en un chispazo de allí va de de Luzmila de las futbolistas más más fuertes o las futbolistas más decisivas del equipo te lo podían ganar al final la que lo desencalla es Bárbara Lo Torre con una jugada en la que el Granano está bien pero más allá de eso más allá de alguna acción individual sigo sin ver ese poder colectivo del Atlético de Madrid de ilvanarte jugadas de generarte peligro de asediarte de dominarte no lo veo lo sigo sin ver con Manolo Cano insisto podemos entenderlo por el contexto pero a mí no me dejó una buena una buena sensación y también pienso que hay jugadoras que están a un nivel muy o bajo o no por o no a la altura de lo que se espera de ellas ¿no? por ejemplo y voy a ir poniendo voy a ir poniendo nombres Irene Guerrero está muy irregular te hace un partido bueno y dos discretísimos Sheila empezó la temporada como un tiro y también ha pegado un bajón importante Andrea Medina va siempre revolucionada que es una jugadora joven ¿no? pero va siempre revolucionada esta vez también se volvió a llevar una amarilla por llegar tarde y no controla bien el tiempo del partido Van Dongen no está bien pese a luego marcar ¿no? pero Van Dongen tampoco está bien defensivamente no da seguridad pases erráticos se puede entender por el contexto del partido pero no fue un buen partido del Atlético Madrid y lo solventa en esos chispazos sin sufrir defensivamente porque el Granada llegó poco pero dejando una sensación de tiene que subir el nivel y tiene que ser un equipo tiene que ser mejor equipo ahora mismo porque tiene buenas futbolistas tiene que ser mejor equipo el Atlético Madrid finalmente se clasifica también se clasifica sin problemas como digo los equipos que estarán en los cuartos de final o sea en las semifinales serán Atlético Madrid Real Madrid Alhama y Athletic Club pero veo salvo que hay algún cambio en la estructura de los equipos en Real Madrid Atlético Madrid que muestren su mejor cara luego ya en la Final Four que puede darse pero lo veo veo posibilidades de que haya sorpresas y nada más hasta aquí el vídeo de hoy gracias a todos los que habéis estado acompañando este directo si estáis viendo esto más adelante en Youtube recordad dejad vuestro like en el vídeo si sois nuevos al canal suscribíos activad las notificaciones para no perderos nada y seguidme también en el canal de Twitch para estar acompañando en los directos como este nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!